Darle la bienvenida a el maestro en historia contemporánea, Alessandro Pagani. Él es también candidato a doctor en teoría crítica. Es un experto en geopolítica, un experto también en relaciones internacionales. Y que, bueno, pues hoy nos va a dar también sus puntos de vista desde la geopolítica y desde las relaciones internacionales de las implicaciones de este caso de Genaro García Luna. Pues le doy la bienvenida a Alessandro Pagani. Buenos días, maestro. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Perfectamente, maestro Pagani. Pues preguntarle esta situación de Genaro García Luna, como usted sabe, pues se ha tratado del juicio en contra del servidor público, ex servidor público de México de mayor rango. Esto hay que recordar que se trató del secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Y pues nos interesa mucho también su punto de vista sobre este tema que tiene que ver con las burguesías criminales en el poder. El caso de Genaro García Luna en México. Pues la primera pregunta, maestro Pagani, sería cómo se puede explicar que en las más altas estructuras del Estado mexicano se haya instalado un grupo ligado al narcotráfico en plena guerra, supuestamente, contra el trasiego de drogas. ¿Cómo podemos explicar la llegada de prácticamente integrantes del narcotráfico a las estructuras de poder del Estado mexicano? Bueno, ante todo, querido Sosimo, un saludo muy cordial para ti, para Urbano y para todo el colectivo de Contralínea. Quiero subrayar que, pues, te agradezco mucho por esta invitación y por tratar este tema, que es un tema que abre muchas heridas aún abiertas para todo el pueblo mexicano. Yo, como italiano, radicado aquí en México desde hace ocho años y que se siente mexicano por haber vivido también en las últimas épocas, en los últimos años de los gobiernos pasados del PRI y del PAN, me siento halagado por esta invitación. Me siento, pues, tengo un gran honor y privilegio de poder hablar sobre este tema. Y, bueno, entrando en el mérito de la cuestión desde una perspectiva histórica, siendo yo historiador y escritor, pues, yo creo que hay que basarnos sobre tres elementos. La primera es la crisis del neofordismo, que se dio al comienzo de los años 70. Después, lo que fue y representa la lucha contra insurgente aquí en México, es decir, el comienzo de la guerra sucia en contra de los movimientos guerrilleros y también del movimiento estudiantil de 68. Y también lo que representa, básicamente, este proyecto, este plan inclinado por parte de Estados Unidos de quitar también el agua al pez, es decir, quitar esos apoyos populares a los movimientos guerrilleros, a las guerrillas urbanas, no solo dentro de los mismos Estados Unidos, hablamos del movimiento de las Panteras Negras o de los Watermen, sino también en Europa. Me refiero, por ejemplo, en particular en Alemania occidental, en Italia y en Francia, por ejemplo. Bueno, vamos en orden. Lo que representó la crisis del neofordismo. Nosotros sabemos que ya desde el siglo pasado, en los años 30, se dio esta voluntad por parte de un neofordismo y americanismo de solucionar por parte de Estados Unidos la crisis estructural, orgánica de la modernidad capitalista burguesa a través del feudismo, del taylorismo, del concepto de hombre-máquina, de la industrialización, etcétera, etcétera. También esto, al final de la Segunda Guerra Mundial, yendo muy brevemente y rápidamente dentro de estos conceptos históricos que merecerían por cada uno una transmisión completa o de un seminario para poder tratar estos temas con más amplitud, entramos en lo que es el final de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial con este neofordismo llevado adelante por parte de Estados Unidos, el Plan Marshall en Europa Occidental, pero también este concepto de neodesarrollismo y seguridad nacional que se vino implementando en todo el continente latinoamericano, desde México hacia la Patagonia, con los gobiernos que habían en ese momento, encuentra una crisis nuevamente orgánica, estructural, de esta modernidad, que no es solo una crisis económica y financiera, por ende, y que provoca un nuevo pacto, la necesidad de construir un nuevo pacto criminal entre corrientes de la burguesía en México y con Estados Unidos, por ejemplo. El narcotráfico se vuelve, por lo tanto, ese instrumento para buscar la salida de las crisis orgánicas de este sistema capitalista, siendo esto el sistema capitalista tangío, neoliberal, por como lo conocemos, por definición del mismo Max como un sistema criminal, siendo que siempre busca esta acumulación originaria, por lo tanto, frente a una crisis industrial, de un proyecto postindustrial, a través de una globalización financiera, se busca a través del introito del narcotráfico, reconstruir esta acumulación originaria del capitalismo en plena crisis. Luego hablamos de la lucha contra el insurgente, y de la guerra sucia en México, pero también en Centroamérica, en el cono sur, con lo que conocemos como el plan Cóndor, y por cierto, en Indochina, la necesidad, es decir, por parte de la CIA, de buscar una salida del Congreso, de lo que fueron los frenos llevados adelante por el Congreso. Recordamos que en los años 70, Jimmy Carter trató de hacer una reforma dentro del mismo servicio secreto estadounidense de la CIA, que no logró, pero frente a los faros, a las luces que estaban en frente a la CIA, la CIA tuvo que encontrar, para buscar alimentar sus operaciones encubiertas, el utilizo del narcotráfico y del dinero que salía del narcotráfico, para todas estas operaciones de guerra psicológica, no solo en América Latina, en Centroamérica, en México, sino también en Europa Occidental. Hablamos de una alianza, de un pacto criminal, con los carteles de las drogas, en México, en Colombia, por ejemplo, pero también con los neofascistas en Italia, y por lo tanto, con tareas estas, de los neofascistas italianos, en Sudamérica, en el plan Cóndor. Véase, por ejemplo, el caso de Valerio L'Arbano, muchacho de la izquierda, extraparlamentaria italiana, de autonomía operaria, que fue asesinado frente a sus padres en casa, los padres anteriormente fueron secuestrados en pleno día en Roma, en la ciudad de Roma, en los años 80, porque este muchacho había investigado, había hecho un trabajo de contrainformación, y de contrainvestigación, y donde él había descubierto, prácticamente, estos lazos, estas relaciones, que se estaban dando entre el neofascismo italiano, la política, y los carteles del narco, en México y Colombia. Esto es, básicamente, a mi modo de ver, desde una perspectiva histórica, y un marco conceptual, histórico, materialista, lo que podemos decir, las razones históricas, del por qué se llegó a esto. Maestro Alessandro Pagani, Urbano Barrera, le saluda, yo quisiera insistirle, y preguntarle ahora, desde su perspectiva, después de 60 años de fracasos, en este tema, acá en México, ¿cómo observa usted, cuál es la justificación, de la guerra contra el nucleotráfico, impuesta por los Estados Unidos? Sí, querido Urbano, un saludo, un abrazo muy afectuoso, mira, hablamos, inmediatamente, de lo que es, la desestabilización de México, a través de la guerra sucia, el control sobre su estado nacional, y lo que la política, de desplazamiento y terror, en contra de las poblaciones, provoca lo que es la migración, básicamente, hacia Estados Unidos, con la creación, por lo tanto, de un ejército de reserva, del capital, que representa esta mano de obra barata, para fortalecer su sistema imperialista, o sea, básicamente, esto es lo que justifica la guerra contra el narcotráfico, que es ficticio, no es real, no es una guerra en contra del narcotráfico, porque el estado imperialista, estadounidense, este bloque histórico, que se vino conformando, a nivel transnacional, no solo en México, sino a nivel mundial, lo va a juzgarse a su mismo, por cierto, y por lo tanto, 60 años, de este fracasso, que hemos visto, también representa un logo, por Estados Unidos, porque, claro, que, lo ha representado, Calderón, aquí en México, pero también, Uribe, en México, es la misma política, es decir, mano dura, en contra del pueblo, de los pueblos, trabajadores, y corazón abierto, corazón abierto, hacia los narcotraficantes, hacia esta burguesía mafiosa, que representó, básicamente, esa reestructuración del poder, en México, pero también, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, como en Europa Occidental, esto es, las razones, del porqué, por ejemplo, ustedes lo estaban mencionando, hace pocos minutos, al momento, que se nombra, los nombres, que no se pueden nombrar, como Calderón, básicamente, el proceso, empieza, a encaminarse, en otro lado, o hasta, como ha pasado, se cierra, completamente, esta es, la realidad, de lo que estamos viviendo, y por lo tanto, todo este contexto, donde básicamente, la burguesía mafiosa, representa, esta arcaica, modernidad, fascista, o sea, muchos me preguntan, ¿hay un fascismo, en México? Bueno, no hay un fascismo, en sí, como lo podemos, pensar, el fascismo, histórico, de Mussolini, o lo que ha representado, Franco en España, o el nacionalsocialismo, del partido, de Hitler, en Alemania, esto no, tampoco podemos, considerar, el fascismo, como neofascismo, aquí en México, como ha representado, como categoría analítica, la representación, del neofascismo, dentro de las estructuras, de la OTAN, desde el final, de la segunda guerra mundial, hasta hoy día, sin embargo, representa, esta forma fascista, arcaica, de la modernidad, claramente, el utilizo, de una burguesía rural, que se vuelve mafiosa, aquí en México, y que representa, toda esta estructura, esta vanguardia de fuego, para Estados Unidos, de construir, este clientelismo, pero sobre todo, la cuestión, de las crisis migratorias, porque, obvio, o sea, que el mexicano, al momento, que va, en Estados Unidos, pues, no está cruzando, la frontera, es la frontera, que ha cruzado, a los mexicanos, como dice, la canción, importante, de los tigres, del norte, pero claramente, nosotros, sabemos también, que, si todo el pueblo, trabajador, mexicano, y centroamericano, decide, hoy, de ir, en Estados Unidos, para buscar, un trabajo, entre otras cosas, nosotros, sabemos, que esta razón, principal, es, básicamente, el desplazamiento, que se vino creando, a través de la guerra sucia, a través de la supuesta, y mal llamada, guerra, en contra del narcotráfico, que, representa, este pilar, dentro, de lo que es, la acumulación, originaria, que no es, solo el dinero, del narcotráfico, sino, el otro elemento, dentro de la acumulación, originaria, es, el hecho, de que, básicamente, la fuerza de trabajo, del trabajador, mexicano, es barata, y, por lo tanto, esto conviene, dentro de lo que es, la plusvalía, y los intereses, capitalistas, de la burguesía, imperialista, estadounidense, mi estimado, Urbano. Y, doctor, candidato, doctor, Alessandro Pagani, maestro, en historia, contemporánea, pues, luego de, escuchar, esta, pues, podríamos decir, esta alianza de integrantes de las mafias en las propias estructuras de gobierno, pues, no solamente de México, de Estados Unidos, y así podríamos seguir, ya ha citado el caso, incluso de la propia OTAN, etcétera, preguntarle si de algo sirve la detención de Genaro García Luna, ¿tiene alguna repercusión en este entramado mafioso binacional México-Estados Unidos, la detención y condena de Genaro García Luna allá en Estados Unidos? Bueno, a mí lo que se destaca inmediatamente viendo este proceso y todo lo que ha pasado es que, ante todo, dentro del sistema capitalista tardío, definido, como lo mencionaba anteriormente, también como neoliberalismo, nadie es importante. Es decir, Genaro García Luna representa, fue, es un idiota útil que sirvió en un determinado momento para buscar, por medio del neoliberalismo, una salida de esa crisis de la modernidad burguesa capitalista que mencionabas anteriormente. Pero ahora, este sistema está una vez más en crisis desde el 2008, más o menos, hasta antes, dijámonos, dijámonos que la crisis del capitalismo nunca se ha faltado, siempre se ha dado, siempre ha existido, representa la crisis también, un elemento cárdine de lo que es la acumulación originaria del capitalismo. Pero lo tenemos, esta crisis, básicamente la ubicamos desde el 2008. Y la pandemia, como las microguerras regionales que estamos viviendo hoy día, solo está mostrando la verdadera cara de esta globalización neoliberal, que es básicamente, mi estimado sócio y mi estimado urbano, imponer un orden mundial, unipolar, estadounidense, en todo el mundo, por medio de un capitalismo financiero, que busca su acumulación originaria en la venta de droga, porque esta es la verdad. No es México, no es Colombia, no es Bolivia, que representan unos narcos estados, tal vez podemos hablar de narcos gobiernos, que es otra cuestión, pero los verdaderos narcos estados, pues sabemos quién son, o sea, dónde se lava el dinero, pues no es en México, o sea, no es en Colombia, son en Francia, son en Italia, son en Alemania, son en Inglaterra, sobre todo, están en Estados Unidos, y por lo tanto es ahí, claro que se necesitaría, más bien que un proceso, hace un idiota útil, que sirve para que, en una forma que todo padezca, nada cambie, para que todo, y todo cambie, para que nadie cambie en realidad, porque juzgamos un personaje, es un chilo expiatorio, pero no vamos a analizar, el contexto histórico y político, que necesitaría, sobre todo aquí en México, de una verdadera comisión, especial, llevada adelante, por parte del Parlamento, del Congreso, de los Estados Unidos mexicanos, donde se hace participar, a especialistas, economistas, politólogos, historiadores, y en esto yo me pongo, con toda mi humildad, si fuera necesario, vamos a trabajar, vamos a investigar, vamos a abrir, los archivos, secretos, aquí en México, para ver realmente, lo que ahora ha presentado, la guerra sucia, porque nosotros, que nos vean la cara, o sea, parece que esto, o sea, terminas así, ah, juzgamos a, llena arrogancia, luna, sí, pero sigue, síguese, en narcotráfico, frente, a unas Naciones Unidas, que se han vuelto, una ONG, en manos de Estados Unidos, donde prefieren, hacer mociones, en contra de nuestra hermana república, de la Federación Rusa, o en contra de China, etcétera, etcétera, cuando en realidad, se necesitaría, hablar de estos temas, impulsados por, los países de nuestra América, en primer lugar, de esos países, que fueron afectados, en primera persona, como México, Colombia, etcétera, etcétera, en la guerra sucia, por parte de la, supuesta y mal llamada guerra, en contra del narcotráfico. Así es, el maestro Alessandro Pagani, en este escenario, de crisis, y de intereses, transnacionales, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede, tener como opción, pueblos como el de México, contra el narcotráfico, y después de las experiencias, que ustedes tuvieron, por ejemplo, en Italia, cuando se desactivaron, todos estos grupos mafiosos, hubo asesinatos de jueces, y todo, y como usted lo dice, hubo una intensa participación, del congreso, pero, ¿qué es, lo que tienen que hacer, pueblos, de América Latina, y particularmente, México, maestro? Bueno, yo te agradezco mucho, Urbana, por esta pregunta, yo, voy a tratar, de contestar esta pregunta, remarcando una vez más, el amor que yo tengo, hacia México, hacia el pueblo mexicano, entendiendo, que lo que yo estoy, hablando, es una contribución, o sea, lo que voy a hablar, es lo que quiero decir, es que no es, que yo vengo, desde Italia, a pesar que yo vivo, desde ocho años, aquí, en México, a dar lecciones, a nadie, y sobre todo, no voy a decir, al pueblo mexicano, que tienes una historia, hermosísima, una cultura política, revolucionaria, hermosísima, lo que tendría que hacer, o no hacer, yo pienso que, el pueblo mexicano, sabe muy bien, lo que tiene que hacer, en estos momentos, al contrario, debería hacer, el pueblo mexicano, decir, a nosotros, lo que te podemos hacer, para, para el pueblo mexicano, yo voy a tratar, contestar a tu pregunta, con toda mi humildad, y respeto, hacia el pueblo mexicano, bueno, ante todos, buscar, una rotura, hermenéutica, con Occidente, por medio, de una verdadera, transformación, que tome en cuenta, las resistencias, de los pueblos, indígenas, nativos, de los pueblos, oprimidos, de sus pueblos, naciones, oprimidas, oprimidas, por un estado, nación, creolio, es decir, que no se puede pensar, de reformar, este estado nacional, que en su génesis, ha pasado, desde hacer parte, de la colonia, a un estado, nación, neodesarrollista, sumiso a la seguridad, nacional, de Estados Unidos, a un estado, cómplice, del narcotráfico, transnacional, dentro de la grande, de la financiación mundial, a ver, la ruptura, tendrá que ser, política, económica, social, cultural, filosófica, y acercarse, por ende, así, a la construcción, de nuevo, orden mundial, multipolar, donde México, por supuesto, por su historia, que mencionaba, por su cultura, política, revolucionaria, pues estoy pensando, por ejemplo, no solo a los hermanos Magón, pero también al muralismo, como un momento de ruptura hermenéutica, de una modernidad burguesa capitalista, a la ferrase con fuerza, a las dos más grandes, y primeras, revoluciones sociales, del siglo XX, que se dieron justo, en México, y en Rusia, todo esto, tendrá, que representar, esa vanguardia, de lucha, y de resistencia, de todos los pueblos, oprimidos, de nuestra América, bueno, estoy pensando, también, a por qué la historia, se hace comenzar, por ejemplo, desde la independencia, pasando por la reforma, y la revolución, para llegar a lo que al parecer, es esta cuarta transformación, yo me lo pregunto, por qué, hay que tomar en cuenta, ante todo, lo que fue la primera transformación, que fue la lucha y resistencia, de 500 años, por parte de los pueblos indígenas, originarios de México, y por lo tanto, yo con mucha inquietud, me pregunto, por qué se empiezan, estas transformaciones, que se están dando, en este momento, con este gobierno, de López Obrador, y de Morena, desde la independencia, desde la lucha y resistencia, de los pueblos, de la grande Tenochtitlán, en contra de la corona española, ahora, es decir, podemos hablar, de una operación, de ingeniería política y cultural, de la evolución pasiva, que aleja así, los pueblos en México, a la lucha y resistencia, de todo un continente, me pregunto, ¿no es esto, un nuevo intento transformista, del Estado Nacional criollo, que todo tiene que cambiar, para que nada cambie, en realidad, al utilizar las cuatro transformaciones, como intento, para reformar, un Estado Nacional criollo, en plena crisis, pues yo pienso, concluyendo, que es importante, trabajar, en la construcción, de una organización, del trabajo, es decir, de un partido, o sea, no podemos pensar, que hoy, lo que necesita México, es de, un partido, que tiene, solo funciones, electorales, referendarias, que se convocan, que se convocan, al pueblo, simplemente, solo para momentos, importantes, también, porque es importante, también, salir en la calle, ocupar, nuestras calles, mostrar, las relaciones, de fuerzas, que hay en este momento, en el país, pero también, hay que organizar, por ejemplo, yo pienso, al último marcha, que se dio, en el Zócalo, donde no hubo, noventa mil, perdidos, si podemos decir, noventa mil, que se reunieron, por cuarenta minutos, sin un proyecto, y un plan, nacional, hacia un México, un proyecto, constitucional, o de república, no tiene ningún proyecto, simplemente, se reunieron, unos white Texican, así, para hacer su paseo, en la ciudad de México, cuando nosotros sabemos, que se dio una marcha, en México, hace poco tiempo, donde hubo, un millón y medio, de personas, que representan, justamente, estas naciones, oprimidas, estos pueblos, nativos, indígenas, de nuestro México, profundo, entonces, estos hay que, estructurarlos, por cierto, estoy hablando, del príncipe moderno, de Antonio Gramsci, que solo podrá, volver a ser realidad, si en México, se tomara en cuenta, de estos pueblos, y naciones subunidas, por un estado nacional, criollo, y construir unas nuevas formas, de poder popular, afuera de las estructuras, de poder, porque lo estamos viendo, la crisis conflictual, llega en el momento, que López Obrador, tiene un plan B, tiene la idea, justa, de reformar, desde un aspecto, reformista, decíamos, conservador, de izquierda, las estructuras, por ejemplo, del INE, o por ejemplo, en futuro, podría ser, el poder judiciario, pero todo esto, se frena, frente al lámparo, de lo que es, la corte suprema, que defiende, estas minorías, que no son los pueblos, naciones, oprimidos, de México, que si se untaran, representaran, la mayoría, del pueblo, mexicano, sino de una minoría, huaytexican, nacional, criolla, y sigue, hoy, básicamente, retomando fuerza, a través de lo que fue, esa reunión, escandalosa, grotesca, que se dio, hace poco tiempo, en un hotelito, ahí en Santa Fe, en la ciudad gueto, de los huaytexican, aquí en México, donde se, reunieron, claramente, toda la, extrema derecha, reaccionaria, fascista, conservadora, de derecha, mafiosa, de todo el continente, pero también, con apoyos, reales, lo hemos tratado, si me recuerdo bien, aquí, en Contralínea, Huntos, hace poco tiempo, se dio, básicamente, las bases, para encontrar, nuevamente, un fortalecimiento, reconstruir, un fortalecimiento, de estas estructuras, y claramente, esta reunión, que se, esta marcha, que se dio, que se dio, en la Ciudad de México, hace pocos días, por parte de estos, huaytexican, y, de esta burguesía, mafiosa, mexicana, representa, la voluntad, por parte de esta, derecha extrema, de México, de reconstruir, un fortalecimiento, un bloque histórico, que en plena crisis, y por lo tanto, hoy es el momento justo, en el cual, los pueblos, y naciones, suprimidas de México, representan, representen, por su historia política, revolucionaria, esta vanguardia, de lucha, no solo dentro de México, sino para todo el continente, se necesita de verdad, de un verdadero tribunal, antiimperialista, que juzgue, los presidentes, aquí, en México, pero no, desde una perspectiva, de las, de los poderes, fácticos, eurocéntricos, occidentales, sino de lo que, representa, la experiencia, de los pueblos, los casos reales, contar, los crímenes, cómo puede ser posible, y concluyo, que hoy día, todavía, no se conoce, a través de una comisión parlamentaria, del Congreso, de investigación, las raíces, de los crímenes, como de Tlatelolco, por ejemplo, o de, lo que ha pasado, con, los, los muchachos, los 43, entre muchas otras situaciones, que, se dieron, aquí, en México, de masacres, de genocidios, en contra de la población, de esto, necesitamos, un cambio radical, ya, vino el momento, para hacer una ruptura, hermenéutica, y revolucionaria, política, de todo lo que está viniendo, con esta transición. la minería, de toda la página,